Estamos en el descanso de la segunda jornada, domingo 13 de julio de 2014 y vamos a preguntarle a Karim Asre qué tal ha ido en esta ubicación, esta edición de Bilbao Mini Maker Faire. Me está mostrando las fotos de ayer, como estamos tan metidos en el evento, al final nos enteramos de lo que ha pasado mirando las fotos. ¿Esto? ¿Y quién ha hecho? Es una maravilla esto tú. Karim, ¿qué tal esta edición? Pues muy bien, Miquel. Estamos a mediodía, ya se están cerrando, por eso hay poco público, antes no se podía sacar. Sí, las familias han ido a casa ya y habrá un público de tarde que venga, porque ayer la verdad es que nos sorprendió gratamente el número de familias que vinieron por la tarde aquí a Sorrosaure y bueno, estamos súper contentos porque ha sido un total éxito de experiencia. Vamos a ver un recorrido rápido, a ver qué destacarías. Bueno, todo merece la pena verlo con detalle en la aplicación. Es como siempre una instalación sonora que está utilizando una silla de ruedas y materiales reciclados de Tumi Panea, que es un clásico maker de Bilbao y que vamos, ¿cómo estamos? Dí hola a la cámara. Hola. Hola. Aquí tenemos a las compañeras del al cubo, que estuvieron también con nosotros en la pasada edición de la Maker Faire y repiten, retropixeladores y flopidernos, que están bastante visuales también. Qué pena que tengamos apagadas las instalaciones allí. Ah, sí, sí, las hemos grabado, no te preocupes. Sí, vale. Aquí, por ejemplo, tenemos un stand donde ayer estaba con Plubot, que es un centro de robótica educativa que, para que te hagas una idea, está colaborando con Arduino para sacar sus propios robots educativos y que son gente, realmente, que, como dices, devuelve la fe en la humanidad. Aquí hay otra cosa curiosa para que veas cómo está evolucionando el ecosistema Maker en Bilbao. Es un colectivo de jóvenes de robótica que se llama Bilbao Dynamics y que, en breve, empezarán a dar talleres de raboches para niños y que la estrella de la película es este robot que se llama Tenacitas. Que se comercializa incluso aquí, ¿no? Creo que van a sacarlo en formato kit, pero eso te lo tendrán que decir ellos. Sí, sí. Pero la idea es esa, que estamos generando ya un caldo de cultivo entre todos. Industrias educativas, industrias... Que empiecen a emerger nuevos talentos. Aquí, por ejemplo, esta es la mesa de los chabalitos de Gasteatec, que es el programa de... ¿Está? Hola. De creación de pican que iniciamos con el área de juventud en el puerto del ayuntamiento y que ya hemos formado a 220 chavales. Y que este robot, por ejemplo, lo que hemos fabricado hace dos semanas es un trabajo muy intensivo con un especialista maker de Zaragoza, el llamado Pablo Murillo. ¿No? Esta instalación, que mezcla distintas tecnologías maker, como tejidos blancos y textos crónicas, corte láser, programación de videojuegos con Scratch, se llama BioBX. Bueno, digamos que todo el conjunto del proyecto se llama BioBX. Esta instalación en concreto se llama Cliché Inmaders, y que en vez de dispararle a los marcianos de toda la vida, la gente le dispara los clichés entre virgo y burdeos, ¿no? El queso, la baguette, el champán, etcétera, etcétera. Jartando, dando palmadas. Es una cosa muy habitual de los cuerpos. Tenemos a Yosu, que hemos dejado entre ellos. Yosu, que vamos, lo ha... ¿El horario de agua, has visto? Sí, sí, y lo he grabado, lo he grabado. Que ahora está... ¿Todavía estás imprimiendo el estudio? No, muy brevemente, a ver por... Aquí está el stand de Tumaker, que han estado imprimiendo cerveza. Sí, sí. ¿Imprimiendo? Hombre, a ver, lo único que han hecho es utilizar el estructurador de la máquina como cañero. Ah, sí, sí, sí. Pero la idea es muy ingeniosa. Entonces, a la gente se lo ha pasado muy bien. Aquí están los de 3 de León, que traen también un nuevo prototipo de máquina. Ahora, en breve, si salimos al patio, vamos a ver a los de Laboral Fulfán, volar el dron. Ah, sí, sí, sí. Abajo igual están, ¿no? Sí, está justamente la mona que se vio el año pasado también. Ahí están los compañeros de Asturias de Vía Duer, que es un máster de fabricación digital que se ha montado a lo largo de ese año. ¿Es impresión 3D o fabricación digital en este punto? Sí, impresión 3D. Vale. Aquí tenemos a César García Sáiz, que es fundador de MakeSpace Madrid. ¿Qué tal? Mucho gusto, Miguel Ángel Gaviria. ¿Qué tal? Bueno, primero son sí, es informática. Aquí tenemos a la French Connection. Frédéric Jordan, de Snutlab, que ha dado una fabulosa conferencia sobre los negocios, lo abierto y lo libre. ¿Cómo se llama? ¿Francés? Y después Irina y Cécile, que vienen del estudio de diseño de Toulouse, y que le están enseñando a los chavales, con metodologías low-tech, a hacer sus propios robotitos. Y aquí tenemos ya la sinfonía completa. Fuera podríamos estar bien. Aquí tenemos el estándar Quimaya, que se llama Home Sweet Home of the Maker. Mira qué bonita la pancarta, ¿no? Y además, me encanta cómo lo hacen porque siempre mezclan tecnologías que a priori parecen improbables, ¿no? Entonces tenemos estiles y después una pantallita de leds que termina... Ajá. Y bueno, esta impresora es algo bastante inhabitual. Se han montado una Prusa i3 con marco de metacrilato y con una cama de trabajo bastante, bastante grande. Con esto van a poder hacer jarrones de este tamaño, que hasta ahora era imposible de hacer. Es un volumen extraordinario, ¿no? Porque esto se puede... Sobre todo con un diseño en vivo que no se encuentra en cualquier lado. Y la idea del estándar es que todo esto es, digamos, que la casa de alguien que se autofabrica todos los muebles y cosas que tienen en su casa, ¿no? Exacto. El teléfono cortado en láser, esto también es madera cortada en láser. Esa misma. Esa está fresada con una fresadora CNC. Retiría lo mismo. Y los drones que no estaremos viendo ahora... Los drones, creo que tenemos que bajar. ¿Han visto el robot de Spenigen? Sí. A ver, un gran taso total. Sí. Es que uno de los socios del Hero Makers, con los de Esteban, al que le ha ayudado Jesús, Dio, al que estaba más cuando... ¡Bopa! Uno de los makers del nacimiento que tenemos en la asociación. Y básicamente, pues, los chavales... Un control de... ...girar. Exacto. El robot está basado en Arduino, tiene piezas que son 3D. Y después otro mismo de Hero Makers. El robot que es maquetista, Jesús, pues nos ha ayudado con toda la parte de la carcasa. Y este ha sido uno de los grandes éxitos de... Para el público infantil, nos ha encantado. Después, tenemos más zonas por allí. Sí, sí, sí. Y aquí nos las miramos. Y las hemos visto, sí. Vamos a ver un recorrido ya. De OpenSuit, no sé si lo has llegado a ver. Este es un proyecto... También hay otro miembro de Bilbo Makers que quiere hacer zapatos de confort de código abierto y que está utilizando... Sí, está utilizando impresoras 3D y materiales flexibles para... Para hacer el gran zapato de confort. Para sonar, ¿no? Sí, que acaban de ganar un crowdfunding de la convocatoria que está basada en la que participa también Indobaste. Y que también es otro modelo de Walking Class Hero que pone en el 4H salidas en esto del abierto.